¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos nuevamente a un gameplay de un clásico de clásicos que seguramente muchos de ustedes no conocen, pero que se les va a ser muy interesante. El día de hoy vamos a jugar Goal Patrol para el Super Nintendo y me acompañan los controles un especialista en este juego, Zeus Mendoza. ¿Qué tal? Esperemos que este sirva como una guía porque el juego sí está un poquito complicado y trataremos, trataremos de pasarlo de una sentada. ¡Ay! 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 También está conmigo el Alacrán. Oye, finalmente se le hizo al Zeus, tierrita, estuvo terco, eh, con que... Estuvo chiquichingue. Estuvo muy hecho, muy, muy jodón, pero ya se le hizo, pues ya después de haber jugado el primero, pues vámonos con el segundo, dicen. Exactamente, como lo dijo el Alacrán, esta secuela de un título que ya tenemos aquí en el canal dentro de los gameplays y está conmigo Lex. ¿Qué tal? Pues aquí un placer escuchar al experto en sentadas que ya se le hizo su juego y que tenía años también diciendo que era un gran juego, que la gente lo menosprecia y ahorita nos va a platicar por qué. Así que es bueno estar aquí. Nos va a ir platicando de qué se trata Goal Patrol. Muchachos, secuela de Zombies 8 My Neighbors, o sea, es una secuela que mucha gente no conoció y tengo entendido que el día de hoy mucha gente no lo conoce. Entonces, afortunadamente en este 2021 va a haber un relanzamiento digital y físico de ambos títulos para Nintendo Switch y creo que también en digital llega a que a Play 4 y que a Xbox y que la chingada. Pero nosotros estamos jugando la versión original de Super Nintendo, ¿no, mis Zeus? Sí, sí, de hecho, este, curioso, quizás ustedes no lo notaron, pero la primera barrida que hice ahorita en el juego me salió un bug. Ya empezó. Ya empezando y rompiendo el juego, chavo, ¿qué pasó ahí? Sí, ahí les vamos a dar algunos tips, que creo que ya sé cómo se hace ese bug así bien planeado, pero sí les iremos contando. Esta es la versión de Super Nintendo, va a salir para Switch, PlayStation 4 y también va a haber una reproducción para volverlo a jugar en consola original, en hardware. Básicamente va a haber como 10 versiones del mismo juego, obviamente como bien lo dijo el Zeus, esas versiones y aparte que colorcitos para la versión de Super, que colorcito para la versión de Genesis. Entonces va a haber para dar y regalar para que, bueno, no regalar más bien, para que compren más bien quien esté interesado en el juego. Pero sí, yo creo que este juego volvió a ponerse en el mapa precisamente porque viene este juego nuevo y mucha gente, como bien lo dijo Tierra, lo desconocía actualmente porque también ya no lo publicaba Konami. Y el primer Zombies, pues obviamente Konami sí lo publicó y aquí el nombre no te da a entender ni siquiera si es o no secuela, porque la palabra Zombies ya no está por ninguna. Bueno, el primero lo publicó Konami aquí en América y aquí es JVC. Aquí es JVC, ¿no? Ah, sí, aquí en América este sí, pero realmente el juego ni siquiera estaba hecho por Konami y muchos así como que pensaban que era ello, pero no, o sea, lo publicaba Konami, que es una cosa muy distinta. Y el juego, pues obviamente el desarrollo está a cargo de nuestros compadres de LucasArts, que es muy distinto. En esta secuela son ellos mismos otra vez, pero ahora publicado por JVC. Muy raro ese deal, o sea, el primero es muy raro porque JVC ya había publicado juegos de Lucas anteriores, como juegos de Star Wars y todo el asunto. Y de repente Zombies 8 McNeighbors lo agarra Konami, no sé por qué, o sea, probablemente Konami le vio cierto futuro. Y la secuela la abandonan, güey, o sea, la abandonan y la tiene que publicar otra vez JVC. Que seamos muy honestos, JVC no tiene ninguna buena fama en videojuegos, güey, genuinamente, ¿no? O sea... No, pues es que a final de cuentas JVC yo creo que la gente la identifica más, pero por equipos de sonido, no tanto porque esté en la comunidad de los videojuegos. Y incluso, de hecho, Zombies no lo publica Konami tampoco en Japón, por si fuera poco. O sea, sí es traen un desmadre con eso. Ok, 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 ok. ¿Qué estás haciendo? A ver, Zeus, explícanos qué chingados hay que hacer en este juego, güey. Tiene algunas mecánicas que son parecidas al primero, básicamente sigue la misma mecánica de que tenemos que rescatar a los vecinos. Aquí voy a intentar que maten a algunos para no hacer el juego tan largo porque si no se va como a dos horas. Y tenemos un look diferente al primer título y también tenemos algunas variantes en el gameplay. Por ejemplo, ahora podemos correr y nos podemos patinar y básicamente tenemos esas nuevas habilidades para poder hacer este... Para avanzar, pues. Ajá, también aquí otra cosa que se distingue mucho es en el primer título, cuando tú rescatabas a todos tus vecinos, automáticamente se abría la puerta de salida. En esta versión es más difícil, la puerta de salida está en algún lugar que debes de encontrar en el nivel. Ok, ok. En el otro era más inmediato, la salida aquí debes de buscar este para oír. También los zombies que aquí tenemos, cambia yo creo que un poquito la mecánica del primero, porque como vemos aquí siguen saliendo y saliendo y saliendo. Y en el primero era más como que más el deseo de eliminarlos. Aquí básicamente es el deseo de esquivarlos, debes de esquivarlos, es más de esquivar este juego en lugar de matarlos. De destruir. Ajá, sí, de hecho aquí incluso salen en el mismo punto, incluso a veces siento que están colocados en el peor punto del escenario porque tienes que pasar forzosamente por ahí y aunque los estés matando salen una y otra y otra y otra vez, a diferencia del original donde eran aleatorios. Ajá, inclusive a veces te impiden el paso. Ajá, es inevitable que te te golpeen. Mira, como ahí, ¿no? Como ahí. Y solo resisten más. No, y aparte resisten más. Inclusive en el primer juego tú podías matar a todos los enemigos. En este no. Hay enemigos a los que no puedes eliminar. En el primero podías eliminar hasta el platillo volador. Acá no, acá no se... No, man, qué difícil, güey. Yo se ve que la, bueno, la movilidad del personaje a la hora de frenar tiene ahí un resbaladito, pero medio, medio canijo, ¿no? Porque sí se ve que le... O sea, que se como que... ¿Chingando lo matan? No, se están negando, o sea, si quisieras que lo mataran ni siquiera, ¿eh? Sí, me, este... Sigue el, Adrián. Ah, sí, te decía, o sea, bueno, yo por lo que veo, no sé, nunca lo he jugado, pero tú que ya los juego mucho, o sea, el frenado, si sé, El resbaladito, el frenado, o sea, si es fácil de controlar o no, ¿cómo ves? No, de hecho, el juego es... La movilidad es más pesada que el juego original, y eso quizá es algo de lo que no les agradó a mucha gente en este título, Que sí se vuelve pesado el personaje para manejar, pero la ventaja que tenemos aquí es de que podemos correr, como vemos. Y aparte otra ventaja que tiene, perdón, este acra, es que puede brincar, y como puedes brincar, puedes estar moviéndote en los escenarios más fácilmente. Entonces, la barrida también ayuda mucho, de hecho, incluso puedes llegar a abusar de ella, para poder, este, avanzar más rápido. Pero sí, este, lo que sí dice Zeus es, tiene razón, el resbaladillo, a pesar de que incluso, para correr debes, de hecho, dejar presionar el botón de disparo, Que también así como que siento que estuvo un poquito mal implementado eso, hubiera sido un R o un L que hubiera quedado un poquito más acomodadito, pero no. Este, si te mete de repente en problemitas, porque al momento de que tú te estás barriendo, si no lo mides bien, ya te golpearon. Sí. Ok, ok. También, otra diferencia, espero que no la veamos, es que en este juego, hay lugares donde puedes caer. Si caes, es, este, una vida menos. En el juego anterior no podías caer en ningún lado. ¿Cómo ahí? No, hay, hay, este, unas, como cornizas, o puedes estar como en, afuera, en, más adelante lo vamos a ver. Ok. Pero sí, el juego, o sea, caerte aquí en el, en alguna parte, sí es una vida menos. Hijo, ten cuidado al atravesar, hijo, vuelta a los dos lados. Esta perra, a ver, ahí va, uno, dos. O sea, es pasarse corriendo como si fuera en periférico. O sea, a Zeus le valió madre, o sea, güey, ¿estás consciente de que tienes que cruzar por las esquinas, pinche Zeus? No, pues eso no importa, en el mundo de los videojuegos, a mí GTA me enseñó que si estás en un puente, ves, puedes atravesar caminando si quieres, güey. Así, no hay ningún, lo que te iba a decir, estuvimos platicando de eso cuando hicimos el gameplay de Zombies 8, My Neighbors, del primero. El juego tiene un chingo de easter eggs, de monstruos, de películas clásicas, ¿no, Zeus? ¿Aquí se mantiene eso o no? No tanto, de hecho, quizá esta versión es más como un cuento. La otra sí está llena de referencias. Hay algunas referencias, más adelante las vamos a ver. Lo que pasa es que va ligado a la historia, porque obviamente aquí lo que ya no contamos, el juego inicia porque Zik y Yuli, que son nuestros protagonistas, se fueron a una biblioteca y agarraron un libro que está de brojado. Y ahí era sobre fantasmas precisamente, fantasmas y demonios, de hecho, incluso así se llama el libro. Entonces, al mencionar un hechizo, ellos los liberan. Y es por eso que aquí no vemos, a mí yo sí extrañé, la verdad, eso que ya lo que aumenta tierra, de que hubiera aquí como que ese tipo de monstruos de películas de serie B, y aquí encontramos más como que fantasmas y otro tipo de enemigos. Bueno, pero se ve bonito también. No, sí, o sea, gráficamente, de hecho, sí se ve que tenía todas para ganar. Yo siento que gráficamente se ve mucho mejor. Ah, otra cosa que le quitaron también, el mapita ya no lo tienes. Ahorita que estaba viendo, por ejemplo, los globitos. Los globitos es donde te puedes guiar para ver dónde está, en este caso, por ejemplo, Zeus, que encontró la salida que ya mencionó. Sí, te van indicando más o menos qué dirección hay, también la salida. Tiene muchos laberintos, pero sí te van indicando. Por ejemplo, aquí te dice que hay uno arriba, aquí. Digamos que son como los gritos de auxilio, pero por eso te tienes que guiar. Ya no tienes un radarcito donde ve ya los puntos exactos donde está. Ok, ok. Yo siento que le quitaron esa parte porque a algunos como que les estorbaba. Tal vez, o sea, es la mecánica de que te digan como con estos globitos y que te sigan de la dirección. No la veo mal tampoco, ¿eh? Sí, está como que más práctica, menos inmasiva. Y aparte que yo creo que le añade más reto porque no sabes exactamente, a pesar de que sale el globito de la izquierda o la derecha, en qué punto es. Sí, eso también puede funcionar por la dificultad que le aumentaron. Ahora le mata al pinche ese chupacabra. Ahora, pinche Zeus, ¿por qué te gusta tanto este juego, güey? Porque sí fue la segunda parte de mi juego favorito y sí, normalmente yo he escuchado que todo el mundo le hace feo a este. ¿Ya ves, Lex? Lex es el que le hace feo, güey. No, yo no le hago feo. Lex yo debo decir que yo sí lo tengo y Zeus no lo tiene. Sí, yo no lo tengo, güey. Yo tampoco lo tengo, ¿tú al acran? Así ya. Ah, pues güey, güey. Este ya, ya me dijo Lex lo que cueste, pues no. Pero bueno, creo que... Al rato, al rato platicamos. Al rato, al rato platicamos de esas cosas tristes. Que yo creo que podemos decir, bueno, aquí como dato curioso, esa poción verde no la van a agarrar porque es veneno. Ok. La pueden tener en su inventario, aparece ahí como que, ah, sí, este, la tienes, pero si la tomas te envenenan. Una trampita. Sí, es tramposo el juego también. El engine, bueno, el engine obviamente se llama ZAMN, que es Zombie Save My Neighbor Engine, es con el mismo que hicieron, este, Paul Patrol. Creo que también por ahí hicieron otros jueguillos de, creo que Metal Warriors es también de ellos, Lex. Metal Warriors, ok. Sí. Big Sky Trooper, son los juegos que están hechos con este engine. Ah, sí, ese sí. Big Sky Trooper sí lo ubico. Y que, este, pues ya al final aprovecharon para hacer este, Paul Patrol, ¿no? Eso fue como lo, lo que LucasArts, es que LucasArts tiene una historia bien rara, güey. Bueno, no rara, podríamos decir que es accidentada, ese es el problema que tiene LucasArts. Muy avant-garde, pero luego con cosas que no se vendían, güey, ese era su problema. Y ahorita que mencionaste el Metal Warriors, imagínate, o sea, sí, sí, cierto, tiene el mismo engine, y ese juego de Metal Warriors también es escasísimo. Que ese, ahí el buen ladro quiere que le hagamos gameplay, yo creo que pronto va a suceder. Pero, no sé, no sé, no sé, al ladro, al ladro. Ah, ¿tiene gustos millonarios el ladro? Sí, claro. Ahí donde lo ves, sí, claro, claro que sí. Es carero el muchacho. O sea, ¿desde cuenta? No sabe, no tiene gustos así de juegos corrientes, puro caro, puro caro. Por eso nunca nos acompaña. Pero, pues Lex hace menso, ¿por qué los tiene? Entonces... ¡A la madre! ¿Por qué te convertiste ahí en, como en la muerte, güey? Ajá, en el juego, en el Zombies and My Neighbors, nos convertíamos en hombres lobos. Aquí lo cambiaron y nos podemos transformar en la muerte. Y eso le sirve mucho para estar esquivando toda esta bola de enemigos, sobre todo en esta parte. Y obviamente también romper los muros. Porque... Eso es lo que te voy a decir. Lo que hace este engine es que te permite romper cualquier muro, ¿no? Según yo, Zeus. ¿Sí? Ajá. Sí, sí, sí. Pues eso es diviano, ¿no? Para los pinches laberintos, güey. Porque luego sí puede llegar a ser medio tedioso. Ya se le acabó la transformación. Sí, a ver. Se me acabó el power. Y ahí te faltó romper ese muro para que hubieras pasado más fácil. Pero bueno, va a tocar rodear. Lo que estabas tratando de hacer era que... Estabas tratando de hacer que te mataran a los, este, sus vecinos para que fuera más rápido o algo así entendido. Sí, sí, porque, por ejemplo, hay uno que está de este lado, pero... Es que no alcanzas... Sí, güey, pero no alcanzas a romper tampoco. No sé si traigas otra posición, si no, dale la vuelta. Ahorita... Pero ahorita lo resuelves. Ah, otra cuestión que también está interesante de aquí. Es que te... Sigues teniendo diferentes ítems para utilizar. Armas. Pero también, por ejemplo, te encuentras en los escenarios unos pequeños pollitos rostizados que esos te recuperan la energía. Aunque también, por ejemplo, tenemos el botiquín de primeros auxilios que hace la misma función del primer juego. Sí. Ok. Sí, todavía tenemos algunos ítems que son del primero. La pistola con agua ya no la tenemos. Ahora tenemos una ballesta, que es esta. El botiquín lo tenemos, las pósimas. En el primero aventabas como... Eran como refrescos. Qué chingados eran, güey. Sí. En el primero te dabas ayuda de todo, Alacran. Acuérdate que hasta paletas, este... Ah, las paletas, güey. Las paletas, ya me acordé las paletas. Hasta payasitos inflables para que se distrajeran los enemigos. Ajá, ajá. Sí, cierto. Este es más como de... Es run and gun, ¿no? Es más de dispara y chinga, güey. Sí, pero sí llega un momento en que es preferible mejor evitar todos los enemigos. Porque sí tienen un respawn infinito y... Mira ese ojo, por ejemplo. Se atascó ahí la pantalla rápido. Ajá, te aparecen, por ejemplo, estas cosas que vemos aquí que son de dinero, pero pues no te sirven para nada en el juego. La aclaro, el dinero siempre sirve, ese... Aquí no puedes comprar nada. Es para sentirte millonario, güey. Así es, esa puntuación que llevas ahí, a mí sí me interesa ver en cuánto termina. Ajá. No mames, obviamente no, güey. Obviamente no, no mames. Es que sí es capaz el viejo, güey. Es capaz de decir, ah, yo saco mil puntos más porque soy chingón. Aguas, aguas, hijo. Bien competitivo el pinchelec, pero no, no mames, güey. A nadie le importan los puntos en los juegos, güey, no mames, güey. Ahora, esto apenas es el nivel uno, ¿no, pinchelec, Zeus? Vamos al nivel tres, me parece. O sea, de los mundos, pues, me refiero. Son, sí, sí, son cinco mundos. Cinco mundos, con su jefe. Cada uno. Por ejemplo, aquí que salimos a la cornisa. Ay, 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 ay. Ahí es donde dices que no hay que caerse. Sí, y este... Vamos a agarrar... Esta te llena otra vez. Y mientras llené, el ojo se chingó al vecino, o sea que queda uno menos. Bueno, ahí estaba. Eso que te hace, o sea, no te hace perder más que puntuación, ¿no? Si te matan a los... A los vecinos, sí. Sí, y la condición es la misma que en el primer juego. Puedes avanzar aunque te maten a los vecinos. La única condición es, al menos tienes que pasar los niveles con uno. Si te llegan a matar al último... Aquí ya me... Estos cabrones me trabaron. Son muy castrosos. Sí, este... Sí, puedes seguir avanzando. El chiste es, al menos, con uno... Y aquí tengo que estar con mucho cuidado porque aquí sí me puedo caer y es una vida menos. Ahora, te voy a preguntar algo que por ahí siempre ha sido como, no un mito, pero tal vez una verdad ahí. Por ahí dicen, dicen, o sea, el developer siempre aparece como LucasArts, ¿no? Pero dice la leyenda, por ahí un japonés que trabajaba en LucasArts, dice, el güey, que el juego no lo hizo LucasArts, güey. Sino que es un third party que le dieron la licencia y lo hizo y al final se queda, obviamente se lo queda LucasArts, pero nunca han dicho quién chingados realmente hizo el juego, güey. Ah, estaban subcontratando. Ajá, pero siempre ha sido como... Como rumor, güey. O sea, nunca ha sido como el, este... Oficial, pues, el asunto. Pues tal vez puede hacer... Puede que tenga algo de verdad, porque obviamente el engine sobre el que está trabajando este juego no es el mismo que trabajaba Zombies. No, claro que sí, Lex. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, el engine, sí. Se llama, el engine se llama Sam. Sí. Ah, ok, bueno, más bien, sí, 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 sí tiene razón. Más bien, yo lo que me refiero es que estéticamente... El aspecto gráfico, ¿no? Ajá. O sea, ¿te refieres? Sí. O sea, sí se ve como que hubiera podido ser incluso otro juego. Eso es lo que más o menos, no sé si... Es lo que dicen, dicen que hubo un third party ahí que le dieron el engine y dijo, voy a hacer una secuela. Y al final LucasArts dijo, bueno, es mía, gracias, bye. Y nunca dijeron quién chingados fue el real. Ah, ok, ok. Pues dicen que se llama motion pixel, ¿no? Pero no hay info realmente de eso. No hay información real. O sea, todo es por una entrevista de este japonés, güey, que trabajaba en LucasArts y que el güey dijo que no lo habían hecho ellos dentro del estudio, pero tampoco nunca ha sido oficial el desmadrito, ¿no? O sea, ha sido como... No me sorprendería que haya pasado porque sabemos que ocurría, güey, pues eso sí. Pero está chistoso el asunto ese de que Lucas al final dijo, bueno, órale, está chingón, saca Google Patrol. No les digas que no lo hicimos, pero chido. No, y luego, pues, como los hacían firmar ahí contratos medio agresivos, ¿no? Ajá. Y este, pues digo, el ejemplo más claro, pues es Nintendo. O sea, Nintendo sí los hace firmar. Los empleados son unos contratos súper, súper fuertes de confidencialidad, güey. Y entonces, y son contratos vitalicios, o sea, es por vida. O sea, tú entras a trabajar ahí y no puedes revelar nunca, nunca, ni aunque estés a punto de morirte, muchas cosas. Algunas cosas. Muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, eso. Luego, pues sí, hay rebelditos como este señor, ¿no? Que medio filtra y dice, pero, pues sí, este medio temeroso. A veces anónimamente nos llegamos a enterar de eso, pero sí. Hay gente que trabaja, que trabajó, por ejemplo, en Nintendo, que al día de hoy no puede decir que trabajó en Nintendo, ¿no? Eso es como... Exactamente. Eso está muy cabrón, güey. Sí, sí, sí. Hay unos contratos súper fuertes, güey. Y luego, pues, entran y luego tienen que cerrar sus redes sociales, no pueden comunicar nada. O sea, están muy herméticos, güey. O sea, si tú tienes redes sociales y entras a trabajar en una compañía de videojuegos, digo, dependiendo de cuál. Uno sí te dice, güey, no puedes tener Twitter, no puedes tener Facebook, no puedes tener Instagram, no puedes tener nada. No puedes decir nada, no puedes... Pues imagínate el pinche Reggie, que ya no es director de Nintendo de América. Ah, sí. Con qué tanta madre ha de saber el cabrón. Sí, que no puede decir, güey, que no puede decir, güey. En brode no podemos poner mamadas en nuestras redes sociales, ya nos dijeron. Exactamente, tienen un contrato. El pinche tiene prohibido estar compartiendo, este, pendejadas en internet. Y Butrol, pues, no tiene contrato, entonces ese güey sí que comparte las chingaderas. No cuenta, no cuenta. Como no tiene pulgares, no pudo firmar, güey, entonces, este, pues, más bien por eso. No puedo agarrar la plumita, güey, para firmar el contrato. Este nivel ya se te fue, eh, ya andas ahí dando mucha vuelta, eh. No, pero es que este nivel, este, está muy... Está muy enredado, güey. Es de los más enredados, es de los más enredados. Se dice el bien laberilloso, güey. Sí. Y luego ya nomás ves cuarto, y cuarto, y cuarto, y los ves todos iguales. Y yo digo que vayas rompiendo, güey, para que vayas abriéndote camino, cabrón. Sí, pero si te das cuenta, no, no, no hay, o sea, hay lugares muy específicos donde puedes romper. Sí, claro. Ahí ya se hacía. Ahí está. No, está hasta la otra. Ahí a la izquierda. Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta? ¿Hay grieta o qué? Sí, hay unas grietitas arriba. Ah, ok, ok. Sí, porque en el primero sí era muy claro. Pero con él te transformás y podías golpear las paredes para romper. Ahí no es, ¿eh? No. No, de ahí ya vienes, de hecho. Allá a la izquierda, fíjate, si por ahí hacemos... Ya empezó, viejo, güey. No, ya, ya, ya no voy a decir nada. Yo miro en silencio, yo observo en silencio. Ya le están haciendo ahí este... No mames, lo violaron ahí, güey. No, mames. Le hicieron el dulce amor ahí, güey. Ahí, güey. Pobrecito, pobrecito. Es lo culero que tiene este juego. No importa, de todas formas, igual... Pues vamos a tener que utilizar tal vez Password, entonces. Eche, el viejo ya es un GameFAQs viviente, güey. No mames. Le es claro. No, ya no voy a decir nada. Yo voy a observar... No, sí, dile, dile. No, no, no. Se supone que este gameplay vamos a jugar... Vamos a llegar al final, se supone. Se supone. Dicen malas lenguas, sí. Aunque yo veo que ya vamos a media hora y ni el primer jefe, ¿o sí? No, todavía no llega ni el primer jefe. No, está tan lento el chavo. Pero se está esfuerzando el muchacho, que eso es a mí lo que me agrada, de todas formas. Que se esfuerce. Está rifando, sí se está rifando. ¿Dónde chingados está? ¡Ah! Ahí está, mira. Y el viejo. Y yo soy. Ahí aparte. Tengo que entrar de este lado. Rescátame, Sebo, escúrrele. Rescata al anciano. Ahí estoy en mi mecedora. Ahora regreso a la salida. ¿Sí te acuerdas dónde es? Ahora, 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 ahora encuéntrala, güey. Está más o menos por donde, por donde venía. En medio arriba. Esos ojos, esos ojos, se ve que son castrantísimos, güey. Sí. Aparte nomás están allá afuera, güey. Estos pinches calacas o qué son, güey. No, mames, güey. Respaunean un chingo, güey. Qué frustrante, güey. No, aquí realmente nunca, nunca vas a quitarte de esos enemigos. Te digo que, por ejemplo, la... La idea es que cuando tú te conviertas en la muerte... Ahí, cuidado, ese pasillo de la muerte es el pasillo. Ándale, ahí aguas, ahí fue donde te apañaron y te hicieron suyo. Siempre es considerable que tú, utilizando el pasillo del poder de la muerte, es para que te abras camino. Hay ciertos lugares, como donde le hicieron ahorita el dulce amor a Zeus, donde si venías con la muerte, pues los tasajeas y te pasas sin tanto problema. Pero miren, ya llegó el primer jefe este Zeus también, eso es algo interesante. Qué chingada ese... Ahí está el pinche primer jefe, chíngatelo, viejo. No tengo ni madres. Una pinche ballestita pedorra. Les vamos a platicar qué ha ocurrido. Porque estamos grabando a distancia, obviamente, y Zeus está grabando con su Super NT. Y por ahí, tal vez, tal vez la ROM tiene ahí conflictos con el Super NT, entonces nomás les avisamos. Sí, hay algunos juegos con los que sí es común ver ese tipo de errores en el Super NT. De hecho, a mí me pasó, por ejemplo, con Megaman X2, que me costó muchísimo trabajo que lo corriera. Y a veces es tal vez por cómo viene programado el juego, en este caso tal vez el Megaman por el chip de CX4, pero... Por el chip ha de ser, porque si lo... emular no es tan fácil. Entonces, pues sí, en batalla hay algunos juegos donde de plano sientas el cartucho original, porque de plano hay secciones en las que no puedes pasar, por ejemplo, el de Speedy González, ese sientas el cartucho original, ¿no? Por X o Y razón, hay excepciones, ¿no? Pero, digo, aquí afortunadamente lo único que pasa es que se resetea el juego, y tienes password, ¿no? Entonces tú puedes seguir ahí avanzando, pero sí es desafortunado porque te quitan todos los itens que te traes. Sí, digamos que... Pero dijo Zeus, le sabe. Es lo bueno. Digamos que Zeus lo dejaron encueradito aquí y pues se va a rifar. Me dejaron peleando con un este mondadientes de... Está bien, es para que sea más difícil, más reto. ¿Y ese pinche robot quién es, Zeus? Pinche policía genérico, güey. Genériquísimo, güey. Sí, medio se mamaron con ese jefe, ¿eh? Eso está bien genérico. Aquí se mancharon. Hay unos juegos que están más bonitos como el de un piratita que vamos a ver más adelante. Bueno, espero que sí. Y hay unos que sí de plano se los sacaron de la manga como este. Mira, ya se lo derrotó. ¿Ya ves cómo sí puede Zeus? Si te chingaste, güey, eres bueno. Ah, es otra cuestión. Cuando tú rederrotas un jefe, obviamente salen automáticamente los vecinos para que se active la fuerza. Ajá, aquí está. Venga, venga. Ya pasó el primer mundo. Ya pasó el primer mundo. Ya puedes respirar, pinche Zeus, güey. Apúntale para que no se te olvide, güey. Sí, güey. Apúntale por si le vuelves a cagar. Apúntale bien. Utilizamos el password. Ah, esta parte está. Está muy bonita. Algo que a diferencia del original que está muy bonito de este juego, es que básicamente sí es como temático toda la zona. Porque en el primero sí teníamos que de repente estabas en, no sé, en un patio y de repente ya estabas en una pirámide y así sin más ni sintonizón. Y aquí como que sí tienen de alguna manera una lógica junto con su jefe incluso. Aquí aparece Pocky y Rocky, güey. Está bonito. Está muy japonés, está bonito. Y también los enemigos son como temáticos, ¿no? Bueno. Sí, de alguna manera. Sí. Algunos. Está chido. Éramos. Éramos, éramos. Casi te apaña el pinche samurái ese calaco. No sé qué chingados es. Ajá. Sí me acuerdo que en el primer juego hay una parte donde viajabas como las pirámides, un pedo así, ¿no? Sí, sí. Sí está chido. Ay, ya te encerraron, güey. Ese barrio, ese zafón. Es que ahorita lo que está haciendo Cebus es que está tratando de volver a recolectar un montón de ítems para que le hagan este, pues, paro para todo el resto del juego. Porque si no, a veces sí te sacan de apuros. Voy a tratar de, este... Ah, para agilizar. Y es que ve este... Es... Lo que sí te conviene, Cebus, igual para agilizar, deja que los maten para que ya nada más sean unas dos, tres víctimas las que vos te puedes ir más rápido. Sí, es lo que voy a acabar haciendo, güey. Yo iba a preguntar, pero le iba a preguntar al pinche Lex, güey, si... ¿Qué pasa cuando hay Game Over aquí? Pero me va a sentir con su mamá de que nunca ha visto una patada de Game Over, güey. Entonces, no sé, güey. Súper decente el viejo. Sí, güey. No sé si tienes Continuous o cómo funciona eso, tío. No. No, es este... Desde el principio, pierdes todas las vidas y vas de retache. Ajá. A la madre, no. Pues con razón sientas el password sí o sí, güey. Y ve, pinche ballesta. No te sueltan, cabrón. Sabes, güey, ya te vienen siguiendo como pinches. Ya te regresaron hasta afuero, otra vez, cabrón. Ya traemos más adentro. Ahí vas, güey. Es que sí tienen un chingo de vida también, güey. No, mami. No, pues definitivamente, Zeus, también ya lo siento nervioso. Relájate, hijo. No, y vuelven a salir, ¿no? Y te faltan llaves, güey. Sí. Todas las llaves que ya tenía, güey. Ah, o sea, sí. O sea, las que juntas a los miembros anteriores sirven para los casinos. Se van acumulando. Ah, eso está chido, güey. Eso está chido. Ahí está. Y las llaves, por lo que he visto, hay algunas que las consigues matando enemigos y otras están como nomás ahí puestas, ¿no? O cómo funciona eso. También en los cajoncitos, en parte de los escenarios las encuentras. Pero aquí ya no hay llaves, güey. Tienes que matar enemigos, entonces. Ahí, ahí, ahí. Ahí hay una. Mira, ahí está una. Ahí abajo hay otra, pero no sé si hay paso. Es que también, o sea, es por eso que nunca dejan de respawnear los monos, güey. Ajá, tiene un motivo. Justamente por si te llegas a atorar, la manera de destrabarte para las llaves. Ahí está. Ahí tienes las llaves. Utilízalas sabiamente, Cedro. Sí. Por favor, no las cagues. De hecho, hay una parte donde te dan el password final, pero de nada te sirve porque necesitas llaves, güey. Y si no las tienes, te la pellizcas, güey. Ahí está la, no pones a formular. Ok, por acá dice Diz, güey. No mames, es estar estresado todo el tiempo, tierra, no mames. Está peor que reza en ti, güey. Sí, güey, 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 no tienes descansos jamás, güey. Madre, güey, qué estrés, güey. ¿Para la izquierda y arriba? ¿Para arriba, para arriba? Ajá. Nada más porque el juego es este... Medio amigable, güey, porque si no... Pues no creo que esté amigable ahorita conmigo, cabrón. No sé, yo veo que te lo estás pasando muy, cabrón, güey. Así de amigos, amigos, ahorita, güey, pues... Imagínate. No, pues ya no hay llaves, hijo, a ver. Ya no hay llaves, güey, en el nivel ya no hay llaves. Pues no, güey, pues es que las desperdiciaste, cabrón. No, no las desperdicié, güey. Tengo que entrar a huevo allí porque ahí había un vecino, güey. Pero sí vi que... Pues mata, mata monos, a ver. Hay unos monos que son los que te dan llaves, que son los del nivel del hotel, güey. Y aquí no hay. Deberías de tener opción de suicidio y a la chingada. Voy a buscar la pinche llave, pero es más pérdida de tiempo, güey. Por ejemplo, aquí no hay. Por aquí ya pasamos. ¡Mata calacos, mata calacos! No, si te da una madre que se te resetear el juego. Eso sí, eso sí, eso sí, este... Pues es medio... Aquí está la puta llave. Ah, mira, ahí está. Ya enojadísimo. Está enojadísimo ya, güey. Ya enojadísimo. Ya, güey, insulta muchísimo a la llave. A ver, ¿dónde está lo amigable de tu juego, entonces, Zeus? ¿Por qué te estás encabonando? Oh, mames, si esto es amigable, yo no sé qué será culero. Está enseñándole a todos para que... O sea, que cuando lo jueguen... Que no la caguen, güey. No la caguen, como Zeus. Ahí está. Ahí está, mira, dos llaves. ¿Cuántas quieres? Más bien, más bien, más bien. No te preocupes, nos estamos estresando contigo también. Yo soy bien estresado, güey. Yo estoy estresadísimo nomás. Y eso que nomás estoy viendo, güey. No mames. No, yo estoy estresado de imaginarme a Zeus ahorita nervioso. Por eso así como que digo, tranquilo, güey, tranquilo. Pues total, no pasa nada, güey. O sea, estamos... No te emperes, no te emperes. No te emperes, hijo. Chingala, chingala. A ver. Ya matando de plano para que... Para dar tiempo. Y por qué dejó que la matara si ya la podía... Pues nomás, güey, el culero. Para hacer los niveles siguientes más rápidos, güey. Ok. Si es que llegamos. Lo que ves, este hijo de su puta madre. Tú puedes, hijo, tú puedes. Tú puedes. Tú eres a muy máster de este juego. A ver qué más datos me pueden dar para quitarme la muy... No, pues que este nivel se llama... Se llama como de Beijing... O sea, ¿cómo se llama? De Beijing a Japón, creo que se llama. Ah, no, mira, aquí está. Es de la dinastía Ming, que es muy famosa. Y se llama China a Japón. Así se llama. No, neta, así se llama China a Japón, güey. Así se llama China a Japón. Ah, de China a Japón, güey. Ok. Ok, ok, ok. Ahí hay llave a la izquierda, ¿eh? Sí la viste, ¿eh? Ahí, ahí mero. Sí, utilizas una llave para agarrar otra llave, pero ya agarras. Sí, ya. Ya nace falta esa de arriba, ¿no? Tiene que ser por ahí, ¿no? Por esa casita. Ajá. Ahí agarras otras. Ahí está. Ahí agarras al... Está resuelto ahí. Ya casi lo tienes en la bolsa. Ya nada más es buscar la salida, güey. Ajá, se lo chingaron y lo alcanzé a agarrar, güey. No, pues ni qué. Ahí está, pues es lo que tú querías, güey. Que se los chingaran para avanzar más rápido. Pero no tantos. No tantos. Está bien. Que se los chingaran, pero no tanto. ¡Órale, hijo! Encuéntra la salida, chavo. Mira, yo ahí entre los datos... Y ahí gastaste una llave nomás de huevos, güey. Es que sí, es lo que le estaba diciendo hace rato, hizo lo mismo. Hace rato. Pero es para cortar camino, güey. No, güey. Estaba abierto, güey. Pero el camino si estaba otro camino al lado, güey. Ya tenía otra de al lado abierta, güey. Ya quiero que se olvide la repetición de este gameplay, güey. Y le diga... ¡Ah, pendejo! ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah, pendejo! Ahorre camino dos pasos al lado. Ya con llaves, güey. Ya es otra pinche cosa, güey. Bueno, con... Es que... Güey, ya venía bien armado, güey. No hay pedo, no hay pedo. Tú síguele. Para más placer, para más placer. Ya venía bien. Para su pinche regocijo de ver cómo me emperro. Claro. O sea, eso venimos, güey. Eso viene. Aquí está. Ya nada más tienes que salvar a cinco, aquí. Sí, güey. Va a ser muy rápido. Pero mira, ahí te voy a decir datos curiosos que vienen en la caja, güey. Para que te animes mientras estás buscando. A ver, a ver, a ver. Dice que aquí que son este... Cinco, este... Jefes. Niveles amigables. No es cierto. ¿De dónde? Pinche publicidad falsa, güey. Fake news. No es cierto. Obviamente este... Es que sí me dio risa Zeus que sacara eso de que el juego es muy amigable y le están reventando el hocico. Pero este juego está muy padre. Si lo puedes jugar entre dos jugadores también. Eso es algo que no hemos mencionado. Y que también el primero se jugaba así, de hecho. Zeus, esa vez yo le dije, invítame a jugar. Y no quiso. Dijo, no, 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 no. Yo quiero, yo solito. Y se portó gacho. Y Adrián también le dijo, oye, a mí también me gustan zombies. No, no, no. Pero es que yo soy más fan. A ver exactamente, dime cómo se llama el nivel 3 de no sé qué. Y Adrián le dijo, no sé. Ahí está, no eres fan. Y no nos dejó jugar. Eso fue una de las cosas que ocurrieron, ¿no? Entonces ahí nada más, ahorita, mientras Zeus está ahí sufriendo, pues nosotros lo vamos a estar quemando. Claro, claro. Hay que se ríe también y las demás cosas. No puedes, hijo. Ahorita necesitaba este botiquín y no tengo botiquines. Chingate ese cabrón. Ching. Y luego, cuando quiero que eliminen a un cabrón para no dar toda la pinche vuelta, es otra. No se lo chingan. 15, 15 niveles que te toman desde la gran ciudad hasta tiempos medievales y al mundo espiritual. Es lo que dice la cajita. ¿Qué nivel será este? ¿Como el 7? Más o menos, sí, porque eran 4 más su jefe. Y ahorita pasó, no sé, este debe ser el 7. O sea que vas a la mitad del juego, Zeus. Más o menos, sí, ya los siguientes niveles no son tan, este... Pero no traigo nada, güey, ni caca en los calzones. Qué bueno. Sí, estás limpio, güey. Eso es bueno. Así debe de ser siempre, güey. ¿Te gusta traer diarrea, güey? No, chingues. No mames, pinche asqueroso, güey. No mames. Ya dile algo al pinche. Sí, hácelo ahí. ¡Córrele, córrele! Ahí está. Pero miren, esto de todas formas, hay que comentar algo y esto está interesante. Generalmente, cuando grabamos los gameplays, nunca, salvo muy contadas excepciones ha pasado que hay segundas tomas. Entonces, a veces sí tenemos el nervio de que, aunque ya tenemos dominado el juego y ya lo hemos jugado un montón de veces, nos pasa que por una X o Y razón nos llegan a chingar o nos mueven todo el escenario. Y estamos sufriendo como ahorita al Esteban, se la está pasando. Y a todos nos ha pasado, de hecho. Incluso a mí, yo debo confesar que Joe Battletos de Super, alguna vez lo tuve que repetir porque la primera vez que lo jugué, hice puras porquerías. Jugó culerísimo. Ajá, exacto. O sea que el dios Lex no es perfecto, güey. No, claro que no, yo no soy, pero es exactamente, yo no soy dios, yo soy cualquier persona común y corriente. Se ha caído el ídolo. No, yo fallo muchísimo. Se cayó el ídolo, güey. Se ha caído. Se ha caído un ídolo, ya no sé qué pensar, güey. Se cayó el ídolo, güey. No, pues que soy mortal, soy mortal como todos, o sea, realmente créanme que sí la riego. Yo pensé que los únicos inmortales en esta vida eran Jorge Campos y Lex, güey. Sí, ya vimos que no, güey. No, el único mortal, de hecho, es Chabelo. Ahí sí te falló también el dato, este tío. ¿El dato? Ah, el pollito, pollito. Pero no, sí, ahí son cuestiones que realmente sí debemos ser sinceros. Adrián también de repente se nos ha estresado un poquito, pero son gajes del oficio. Es que es eso, ¿no? Cuando ya te mueven todo y tienes que improvisar. Así es. Madres, 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 ¿cómo, cómo? Y pues, güey, de alguna forma u otra la sacamos, pero sí, o sea, es eso, o sea, es... Y siempre trata uno de tener plan B, ¿no? O sea, eso también, pues sí hay que tenerlo en cuenta. Pero a veces, pues sí, dices, no, madre, o sea, no practiqué si pasaba esto, o sea, porque sí puede llegar a haber muchos escenarios. Es que no puedes practicar este... para ese tipo de pendejadas, güey. Exacto, güey. Pero ve, ahí ya traes un chingo de llaves. Y ahora sí ya estás atascado, güey. Ya te iba a prestar un Genjin, güey, pero ya vi que no es necesario. Ah, ya le iba a poner ahí el Genchark, este... Bueno, aquí no era Genchark. No, era Genjin. Guinea, ándale. Aquí... Mira, ahí está por fuera de la casa, pinche Zeus. Sí, quisiera ahorita que se lo quebrara, pero... No, pero estos espíritus no atraviesan los muros, güey. Tendrían que estar del otro lado. No. Ahí está. Búsquenle, búsquenle. ¿Qué no puedes brincar ese muro que está ahí atrás, güey? No. No, güey. ¿No? Es que hay unas barditas que son más chiquitas y se las puedes brincar. Nada más las de los primeros niveles, güey. No son bardas, güey, son vallas. Ahí, ahí abre. Ahí está, mira. Y se lo chingaron, güey. Pues está bien, güey. Tú lo que no quieres es tener tantos que rescatar, güey. Ahí está ya, ahí está ya. Mira, mira. Eso. Ahora sí ya te vas a ir en chinga, güey. De hecho, pues, incluso ahorita, pues, ya nada más que sea uno, güey. Ya nada más rescatas uno y pasas nivel, güey. ¿Qué pasa si se queda en cero? Se acaba, es que no averiguar que el original. Ok. O sea, al menos tiene que siempre estar vivo un vecino. Es que hay por lo menos un vecino. A ver, chavo, ¿dónde está la salida? Ahí te dice que para arriba. Por acá, aquí está. Allá arribita. Ay, mero. Ándale, papa. Apunta, apunta password, Zeus. Apunta password. No, todavía falta. Ok. Aquí, ¿qué pasa? Nada más de ser jefe este. Es jefe. Es jefe. Ah, jefe. Llegó el pinche samurai volador, güey. Que ese sí ya tiene, ahora sí que un poquito más que ver con él. Ah, mira, y ya se transformó el Zeus. Dice, ah, órale. Mira, nada más es seleccionar este, la pócima y apretar este select. Y ya te transformas, pero en el anterior, güey, fue de que lo apreté y se reseteó, güey. Y era nada más que, ah, qué madrid se le está metiendo, güey. No, pues. Así sí dice, así sí. Así sí baila mi hija. Ah. Ya sé que a lo mejor te pudo haber pasado, Zeus. Sí, yo también. No. Ya que lo mencionó. Sí, pero igual, ya luego te comentamos, güey. Antes te comentamos al rojo, ya, ya, ya. No, porque sí lo aprieto con cuidado. O sea, no aprieto los dos, güey. O no le doy abajo, este. No, es que no es abajo, güey. Pero bueno, ya luego te comentamos, güey. Pero mira, y ahí te dieron vecinitos, güey. Ya recuperaste todos, güey. Y tú que no querías otra vez tener los 10 y ahí están otra vez todos. Pues no, aquí sí no hay forma. A huevo tienes que agarrar, ¿no? Ajá. Ni modo, ni modo. Ahí está. Ahora vamos a... Los piratas. Vamos a... Con los piratitos. A la República Dominicana, al mar del Caribe, supuestamente. Según. A ver, mientras el Zeus aquí anda echando este... Madrazos, yo les voy a decir que hay una razón muy especial por qué Zeus no tiene este juego. Y sucede que... A ver, a ver. Ahí les va el chisme. Sucede que este canijo... Hubo un tiempo que tenemos un amigo de Guadalajara... Bueno, lo tenemos, güey. Bueno, lo tenemos, perdón, lo tenemos. Saludos al buen Alexilio. Este pinche cebo se le daba las ganas de estar intercambiando y intercambiando cosas. Y le ofrecieron a él, este... Fue una, este... Placa arcade o un arcade que fue, pinche cebo. No, fue un arcade, un gabinete, güey. De un Neo Geo. Le llaman la Big Red. Y ese cabrón, pues, quería este juego, güey. Y no pensaba que se lo iba a dar porque, pues, es de mis juegos favoritos. Y no es un juego muy fácil de conseguir. Y me dijo, ¿Quién es esa madre? ¿Quieres la Big Red? Yo quiero el juego. ¿Cómo ves? Y se lo cambié. Así que, este, la moraleja es, este, el Zeus es corruptible. Sí, sí tiene un precio el cabrón. O sea, sí, sí le llegan al precio. Sí, sí se puede, sí se puede. Ajá. Entonces, básicamente fue lo que le pasó al Zeus. Y él después... Ah, seguro va a ser bien fácil después al ratito conseguirlo. Pues, no, no, chavo. Creo que no, no fue así. Y lo ha estado consiguiendo en partes, ¿eh? Porque les debo decir que este canijo ahorita sí tiene la caja. Y también por ahí consiguió el manual precisamente con un fan. ¿Cómo estuvo eso, pinche Zeus? A ver. Ah, sí, este... Ahí me contactó un fan del canal. Y me dijo, yo tengo el manual, te lo vendo. Y dije, pues, órale. ¿Y qué te falta, caja? No, ya tiene caja. Tengo la caja. Fasta el cartucho, ¿no? Le falta el cartucho. ¿Cartucho? Ajá. Pues, ahí sí. ¡Ay, la madre! Ay, no más, güey. Pues, digamos, ya tiene dos terceras partes, aunque el valor es casi la mitad de lo que tiene. Pero, pues, ya de algo a algo, pues, sí está difícil. Porque, créanme que, como le hemos dicho muchas veces, este, tener a veces la caja y el manual de cualquier juego, desde NES, Super o 64, es más complicado por la razón de que eran de cartón, se estropeaban muy fácilmente, o la otra es que simplemente lo que nosotros era, que lo que queríamos era jugar y decíamos, la caja para que la quiero, la voy a tirar. Y las terminaban tirando. Igual que los manuales que antes nadie los leía. O sea, nadie se ponía a expulgarlos. Y eso ya es triste porque actualmente, por ejemplo, ya cualquier juego que tú compres ya ni manual trae. Ya ni manual tiene. Ajá. Y, en parte, pues, algunos tal vez lo extrañamos, pero algunos dicen, no, pues, me vale gorro. Ni los leía. No me interesaba. Nada más me quitaban el tiempo. Como sucede a veces con los tutoriales que dices, ah, ya, quíteme el tutorial, ya quiero jugar. No me enseñen cómo jugarlo. Yo ahorita aprendo sobre la marcha. Y a veces, créanme que sí es importante leer las instrucciones de algunas cosas. O tú, ¿qué opinas, Alacrán? ¿Tú si eres de los que lees los instructivos o dices, no, yo soy valiente y yo puedo? Fíjate que las únicas ocasiones donde leía a los instructivos pusieron el trayecto de regreso a casa, güey. Ah, eso era mágico. Cuando, ajá, cuando nomás te quedabas viendo el instructivo y la parte de atrás de la caja, viendo esas imágenes. Ya, nomás querías llegar a conectar, güey. Querías llegar a conectar, güey. Y luego el pedo era cuando a veces, pues, este, traían imágenes que a veces ni siquiera llegaron a la versión final del juego, ¿no? Eso llegaba a tratar mucho. Y yo creo que en la de Bartlett, o sea, hay un nivel que aparece ahí y nunca salió, güey. O sea, y esa chingadera, y también creo que hasta en Mario 3, ¿no? Hay un ítem, porque ahí no me acuerdo. Sí. Era muy común, pero, pero sí, o sea, no, los instructivos, digo, ahorita ya los aprecio por el factor nostalgia y la otra vez estaba viendo que ya de los últimos, pero de los chonchos, chonchos, por ejemplo, no mames, o sea, el Mario Galaxy, no mames, son 96 páginas de Mario 3. Ah, sí. Ah, es que ya había unos que venían, venían en tres idiomas, ¿te acuerdas? También, eran pegados. Era inglés, a veces, y ya afortunadamente vienen en español y francés y querían ponerse todavía exquisitos, porque muchos de esos juegos, obviamente, si ustedes buscan juegos en, sobre todo en Canadá, en Canadá hay mucha gente que es este, oriunda de Francia, entonces ahí les llega en su idioma los juegos. Son franco-canadienses. Así es, y allá que, como el colegio, y allá incluso, este, Mattel Eskin se encargaba de destruir muchos de los juegos de Nintendo directamente, y traían su logotipo así bonito. Chinguense, es el cabrón. Ya agárralos, pues total, yo creo que estás tardando más en matar a este, a que se lo maten a que lo agarres, tú date, tú date tranquilo. Ya tomas, ya vas avanzando. Yo los instructivos, los, este, sí los leía, güey, incluso algunos, ya ves que traían atrás para escribirle que el password. Ah, sí, claro. Algunos sí los tengo todavía ahí con, con anotaciones, así. Órale. Tengo mucho, creo que uno de Mega Man 2, de Game Boy. Ajá. Ese sí lo tengo rayado, creo, el, el, el instructivo. Lástima, porque ese cuesta horrible, güey, pero bueno. Ya sé, güey. Sí, es el, es el más feíto, y lo peor es que lo vamos a terminar jugando, pero. Sí, lo vamos a jugar. Ya es su momento, sí. Es el peorcito, lastimosamente, pero. Ya, ya, ya aviéndotelos, viejito, ya. ¿Ya estás, ya estás, ya estás haciendo spoiler a la cram? No, yo nomás te estoy, este, animando a que lo hagan. Le estás, le estás diciendo a la gente que ya grabamos Mega Man 1 de Game Boy, y que ya hay saga. Este. Este. Es la misma saga de todas. Es la misma, viejo. No, pero Mega Man 1 de Game Boy. Por eso es la misma saga. Ah, se va a llamar, yo pensé que se iba a llamar Mega Man Mini Rocks. Se va a llamar, este, Mega. En lugar de Mega Man Rocks se va a llamar Mini Rocks. Porque es parte de Mega Man. Mega Man Rocksito, por Chiqui. Sí, Rocksito se escucharía bien. Yo creo que ya también se escucharía. Está en Mega Man Rocks. Y ya, y si quieren. Y ya. Y si quieren. Y ahí está, si quieren. Y si no, no les hago su saga piojosa. Oye, hablando un poquito hace rato, comentábamos de que va a haber un lanzamiento físico de Zombies 8, My Neighbors y Gold Patrol. Justo, si ustedes, Patreons, están viendo este video hoy, en estas semanas de junio, finales de junio, todavía pueden apartar sus juegos en Limited Run. Hay una edición especial de 100 dólares, a la madre. Es la Collector's Edition que trae el juego de Switch. Trae un manual, su manualito con una galería 3D. O sea, porque te puedes poner unos lentes 3D que vienen incluidos en esta edición. Trae un steelbook. Trae el soundtrack. Trae una pistola de agua innecesaria, güey. Súper innecesaria. Un póster reversible. 10 tarjetitas de monstruos. Y obviamente la caja, pues, es especial, ¿no? Hay otro lanzamiento que es solito el, este, el cartuchito de Switch, en su cajita normal. Ese es como viene. Y el otro, ¿cuál es mi Lex? Es el de... Es el del cartucho de Super. Ajá. Ajá. Que de hecho el cartucho de Super puede ser verde incluso. Creo que ahí, a diferencia de los que sacaban de A y B, es que aquí sí tú puedes, este, desde el momento que haces el pedido, decir, yo lo quiero que el cartucho gris o lo quiero verde. Así que no hay tanto problema. No te sale a lanzar. Ahí les va. Hay edición de Genesis, tanto en color negro como en color verde. Hay una edición premium o de colección. Este, viene con el cartucho que ustedes escojan de color y adentro trae más chingaderas. Está, este, Zombies at my neighbors, está Gold Patrol y también hay una versión de PlayStation 4 del que habíamos hablado. O sea, hay como... O sea, bien, bien, serían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son como... Sí, son como diez versiones, pero hay unas que se repiten, ¿no? O sea, el cartucho se repite. De hecho, la Collectors, ahí también algo interesante que hay que puntualizar es que la pistolita de agua innecesaria que dice tierra, dependiendo si agarras la versión de Switch, la pistola es roja y si agarras la de PlayStation 4, es azul. Entonces, imagínate, si alguien quiere tener todo, pues está cañón. Pero por ahí hay rumores de que un culero que empieza con Z y termina con S, sí va a comprar toda según él, dice. Es que también, este, lo que andaba yo viendo, pinche Lex, es que luego sueltan, este, ya cuando va a salir, te sueltan como el bundle, así en... Ajá, sí, eso sí ha ocurrido. Es en todo por 500 dólares, ¿no? No sé. Eh, la Ultimate Edition, algo así. Sí, eso sí puede pasar. Zeus dice que él se está esperando porque está juntando, ¿eh? Ay, ya dije quién era ese güey. Spoiler. Spoiler. Dentro de, digo, creo que son los juegos íntegros, o sea, no les agregaron ni quitaron nada. Creo que nada más tiene la opción de Save a Steak. Exacto. Ya sabes que posiblemente le metan a los clásicos hitos. Y creo que trae una galería de arte. Hay una galería, sí, seguro. Eso, eso sí. Y obviamente trae el soundtrack, me imagino que en disquito. Bueno, eso ya en cuestión de las ediciones especiales. Pero sí, el juego en sí, yo creo que sí no le meten grandes agregados. No, pues no. A lo mejor... ¿El port lo está haciendo Dotemu? ¿O quién? ¿Cuál? ¿El port lo está haciendo Dotemu? ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Ajá. Sí, Dotemu. Creo que sí. De hecho, esos cuáles están alentados últimamente. Ya se hacen muy buena chamba, la verdad. Sí, se hacen muy buena chamba. Ahora, yo hace ratito comentaba, estos juegos a veces cuando salen esas ediciones como que alivia un poquito el peso de que ya la gente a lo mejor no deja de buscar tanto, pero el precio no siempre baja. Yo antes sí tenía como que esa teoría de que cuando anunciaban un juego o una reedición de algún cartucho o juego, como que el original bajaba un poquito. Y ya no, güey. No, ya no. No, ya no, güey. De hecho, a veces puede ser hasta el proceso contrario, güey. Sí, desafortunadamente. Vuelve a estar como en boca, ¿no? Mira, si quieres vamos hablando de precios. Ándale. Yo sé que te va a falta mucho porque acaba el juego, pero vamos hablando de precios. ¿Cuánto me cuesta ahorita un Goal Patrol? Ay, caray. Este... Yo creo que ahorita más o menos, poquito menos que un Switch suelto. Ah, pues di el número, Lex. Es que luego uno está siendo feo ya especular así de plano porque la onda está en que tú puedes decir un precio y a lo mejor uno es medio irreal. Pero bueno, vamos a mencionar que los precios que ahorita están dentro de lo que cabe el juego, se lo andan ofreciendo de 4.000 a 5.000 pesitos el juego suelto. Desafortunadamente lo están dando muy caro. Y pues con caja, pues sí, la verdad es que sí va desde 8 hasta 10, dependiendo del estado físico. Porque recuerden también que muchas veces depende si la caja está maltratada, que si está aplastadita, que si el cartucho está decolorado. Todo se influye mucho en lo que es ya el coleccionismo y si alguien quiere entrarle todo un poquito más serio a esto, pues obviamente el coleccionista va a pagar el sobreprecio porque lo quiere casi intacto. Y eso también ya es una circunstancia que se ha detonado muy fuerte. Porque hay gente que incluso lo quiere sellado y lo quiere conservar sellado. O sea, literalmente ya es al gusto de cada quien. Madre, 10.000 bolas por un Gold Patrol en caja. Y te estoy hablando que no es el juego más caro del catálogo de Super Nintendo, que eso es también lo más triste. Hay otras cosas que están bien lejos. Y esos juegos son unos que cierto personaje que empieza con A y termina con O, Ro, y le gustan esos gameplays de dinero. Con Addero, así ya. Así ya. Sí, tal cual. Pues imagínate, nos está pidiendo Metal Warriors. Le dije, no, espérate Addero, pues cómo. Pero pues Lex tiene todo, entonces es Mike Pedro. ¿Qué mamá si tú lo tienes, viejo? Cállate. O sea, que el problema no es tener el juego, güey. Pues cuál es el pedo, tú lo tienes, viejito. Bueno, vamos a dejarlo que Addero tiene gustos exquisitos, entonces. Básicamente es eso. No, eso sí. Es mi mater, es mi mater. Ah, bueno. Ya lo dijo con otras palabras a la cara. Lo dije ahí medio palo, ¿no? Es que es nivel tan pinche revistado, güey. Y te diré que este nivel tiene menos complejidad, ¿eh? Porque básicamente es un muelle donde no hay tantos precipicios o lugares donde te puedes aturar. O sea, el muelle de San Blas. No hay este... Sí, ahí. Y aparte también otras circunstancias que no necesitas llaves para estarte moviendo, que es otra de las ventajas de este nivel. Así que así ahí nada más es buscar. Mira, Zeus ahí asesinó a unos vecinos. O sea, los pinches tiburones, el tibutrol. El tibutrol, ahí está, güey. Culero. Que estamos ya, mira, fíjense que lo que sí le puedo decir es que Zeus ya empezó a agarrar confianza. Ya se está... Ya no lo veo fallar tanto. Ya no habla, ya no habla. Ya no habla. No, mames, es que... Qué pinche... No sé, güey. Es como si te estuvieras jugando algo de pelea si te dijera... Nah, ya no tienes tres botones. Pues así pasa, eh. Sí, 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 sí. Puedes con la chamba o no, chingada. Pues así, güey, a ver, güey. ¿Qué tú no jugabas en las arcades con las palancas todas desmadradas y con un botón fallando? Con palanca de pirulí, culera. Eh. Ah, mames, es un chilito horrible. La de chilito. No, mames, pinches palancas horribles. Que ya hay... Pero eso era una manera de... Ahora, oye, hablando un poquito, te voy a preguntar. ¿Qué tan diferentes a la versión de Genesis, mi Lex? Este no existe en Genesis. Este no salió en Genesis, güey. Digo, el Zombies Save My Neighborhood, sí, ¿no? Ese sí. Sí, ese sí está en Genesis. Ese sí está. Entonces este nomás es súper, güey. No mames. Sí, nada más es súper. Yo pienso que también lo habíamos saltado ahí. No, no, en Genesis no existe. Ah, ahora entiendo muchas cosas. Ah, y también por eso es más caro. Por lo mismo que nomás... Ah, y aparte, déjate de lo caro. El desconocimiento de este juego también ya es 94. 94, creo. O sea, ya es un juego que... 94, sí. Ya es un juego que realmente ya no... O sea, ya todos estábamos en... Ah, mira, pero sí había... Me voy a decir, dato curioso. Sí había planeado una versión de PC Engine, por ejemplo. Órale, eso se hubiera estado medio loco, pero... Está en planes, pero se canceló. Si hubiera sido en CD, yo creo que hubiera funcionado. Pero en tarjetita no creo, ¿eh? Porque ahí tenemos jueguitos que, aunque algunos eran unos grandes ports, incluso de arcade, como juegos como Vigilante o Spets Harrier, había unos juegos como Ninja Gaiden que, por ejemplo, venía de NES y ese era como una especie de remake. Y la verdad es que no les quedó nada bien. No, qué porquería es ese Ninja Gaiden. Ah, que tú ya lo jugaste, ¿es verdad, Lacrell? Ya, ya lo jugué. Ya tuviste la experiencia, ya me acordé, sí, es cierto. Ya lo había jugado una vez en casa de Artemio, y sí, Artemio lo odia también. A pesar de que la consola, no mames, el juego sí está hecho con las nágrimas, no sé si está... Y eso que no has visto a veces alteradas. No, no mames, güey. O sea, si yo creía que Ninja Gaiden Trilogy estaba mal hecho, no, esa de PC Engine se llevó el precio. ¿Sí está culero la Ninja Gaiden Trilogy o no? La Trilogy sí. Es que la Trilogy, ¿sabes qué es lo malo de esa versión? Que cambiaron los colores, o sea, como que los ajustaron a 16 bits, entre comillas. Pero quitaron un chorro de animaciones. Por ejemplo, algo rápido. Las nubes que tú veías que en Nintendo se movían a diferentes velocidades, todo ese rollo, en la de Super Nintendo no existen, están estáticas. Algo que se me hace súper risible, por ejemplo, de esa versión, en específico de la de Ninja Gaiden 3, es que en el segundo nivel hay un volcán. Bueno, estás en un escenario que es como una especie de volcán. Te va siguiendo la lava, tienes que subir, y simplemente la lava se queda estática abajo. ¿Qué esperas de Tecmo cuando te ponen la portada a los tres juegos? Es que le hubieran echado ganas un poquito. No, hasta la música cambia. No, y déjate de eso, la música, el efecto de sonido del espadazo, Adrián. Sí, está horrible. Hijo de su madre, y lo malo es que así te recibe el juego. Oye, la nueva Ninja Gaiden Trilogy, o sea, la nueva. Ah, no, pero pues esa es la de... Ajá, ya son de los 3D. Pero ese, ¿ya la probó alguno de ustedes o no? No, yo todavía no. Pero dicen que sí, es que creo que no envejecieron tan bien esos juegos, ¿tú crees? Eran buenos en dificultad, o sea, sí, genuinamente son difíciles, pero sí creo que visualmente no envejecieron tan bien. Y bueno, no sé, digo, yo no lo he probado, pero también ya es todo el pedo que hubo con el tercer juego. Ah, sí, el tercero hecho. Que creo que ya ni sangre tenía, o quién sabe qué pedo. Sí, es que hubo muchos metubos de censura. Mucha censura, ya no lo creo que ya ni lo hacían los mismos. Pero, pues digo, ahí están los primeros dos que pues creo que sí siguen este... Ah, mira, ya llegó el tercer jefe el Zeus, ¿eh? Ya se puso un cohete en el rabo. Ya anda en ritmo, ya anda en ritmo. Ya está en buen ritmo. Creo que si no nos habla Zeus y no nos pela, creo que juega mejor, ¿eh? Ya no lo vamos a distraer. Está bien, que no hable, que no hable, que no hable. Mira, ya está. Ay, mira, ya lo va a tasajear, pinche Zeus. Está bien, me gusta, me agrada esa iniciativa de Zeus. Ahí este aprovecha ahí para el efecto de distorsión. Está bonito, está bonito. Eh, ahí el súper haciendo su trabajo. Así es. Eh, pues había que aprovechar. Y fíjate cómo se expande incluso el jefe, o sea, ese modo 7 ahí, si se puede ver. Es de modo 7, también por eso igual no hubo versión de Génesis. Y... Me estás dando un cachetadón a la cara, le estoy sintiendo que me estás, este... Yo nomás te digo, güey, pues es que luego era complicado, este, por qué era esto, viejito, pues cómo le hacías mi Génesis. Yo sé, nada más que así como que sentí un cachetadón con guente blanco, ¿ok? Y la verdad... No, ni siquiera fue para ti, pues es por el pedo técnico. Ah, ¿fue contra Artemio? Uy, no, a la cara... Y estás empeorándolo, ¿no? Ya, a la cara ya no digamos nada. No sé si a Artemio le gustan estos juegos, no estoy seguro. Probablemente sí. Creo que Zombi sí, Zombi sí. Ya ves que le gusta mucho LucasArts en esa época de Monkey Island. Y probablemente a estos sí le guste. Probablemente sí. Es que son súper noventaidos estos juegos, güey. Sí, güey. O sea, güey, en el primero el mono era Bart Simpson, güey, tal cual, güey. Sí. Bart Simpson con Teen Wolf, eso era, güey. Ándale. Ah, claro. Uy, qué otras palabrísimas, Teen Wolf. Que de hecho no le hemos hecho gameplay a ninguno, güey. Ahí tiene que... Yo creo que ya voy a prometer el viento. O no sé si prometo... Teen Wolf está culero, la serie, güey. No, pero es que tiene una musicaza los juegos. Ay, viejito. El de Anecu Tatari, que Artemio dijo, esto es una basura. Y yo lo jugué y lo terminé ahí en su casa y me pareció genial el juego. Y me dice, Artemio, no puedo creer que todavía se acabó de esa chingadera porque está bien cacho. Y le dije, yo sí la encontré, gracias a mí sí me gustó. Ah, luego no crean, el viejito luego sí tiene gustos medio piterones. Sí, luego le gustan mamadas a Alex. Bueno, sí, la verdad es que sí debo decir, confieso que soy culpable. ¿Cómo vamos, cómo vamos? Vamos ahora y cacho, vamos bien. Vamos bien, ya te falta prácticamente el último, ¿no? A ver, ya venciste a ese pirata. Sí, ya te falta nada más el demonio, ¿no? Si no mal recuerdo. Ajá, bueno, este caballero y los demonios. Sí, montudate. Nada más estamos aquí hablando ya de intimidades y de gustos culposos. En parte aquí se nota que se les acabó la lana porque ya son menos niveles para llegar a los jefes. Exacto, de hecho si se fijaron en el barquito, el Zeus, yo nada más estaba pensando que iba a llegar a, de qué lado lo iba a agarrar o cómo iba a agarrar el mapa y si lo agarró hasta la esquina y ahí luego le dejaron la puertita así de, ya, ya no te vayas a buscar la puerta, ya aquí está, órale. Pero sí, ya está, ya aquí sí, ya se ve que sí, ya el presupuesto ya estaba medio bajoneado. Ah, pues sí, eso es chido y ya espeso. Pero aquí es medio reciclaje, ¿no? De lo del Japón ahí. ¿Aquí qué es? ¿Aquí qué es, tierrita? Es medieval el pelo. Ah, es medievalesco, ok. Ah, tú decías del título, de qué nombre tiene este nivel. Es medieval, así es, tierra medieval. ¿Así se llama? ¿Tierra medieval? Ah, tierra medieval. Órale, qué nombre tan original. No lo hubiera pensado. En el mundo medieval es en... No se lo quebraron, no se lo quebraron. Está bien. Ay, mira, sí está haciendo los brinquitos, el pinche Zeus ahí. No, ya trae ritmo, ya trae ritmo exacto, porque esos brinquitos luego los puedes fallar. Así ya trae buena precisión el Zeus ahorita. Me alegra, el muchacho me está dando confianza. Nada más este... A ver qué pedo con este... Con el tiempo, güey. No, no importa eso. Que ahora sí que... Ajá, tú síguele. Que retomando, obviamente, cuando salió este juego, salió en una fecha muy ad hoc, que fue en noviembre, allá en el 94. En Halloween. Ajá, en Halloween. Tú sí eras de los que se disfrazaba para salir a pedir este alacrano, ¿no? No sé cómo era, allá en tus tierras. Nah, güey, nah, nah. Bueno, es que ¿sabes cuál era el pedo? Ajá. Yo vivía en pleno centro histórico de la ciudad, güey, y no, no mames, sí se ponía bien culero ahí el ambiente, porque... Pues, ¿qué te digo, viejito? Pues, no es por demeritar, pero pues sí estaba feo. Sí, provincia en centros históricos. Se vestía de alalacrán, alalacrán, sí. Pues, es que luego veías pasar esos camionetones, ya sabes de quién. Ah, ya, 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 ya. No, no. Sí, no. Esos pedían otra calaverita. Esos pedían otra cosa, güey. Esos no pedían, esos te daban calaveritas. Sí, güey, entonces sí. Entonces, no, pues sí, era peligrosón, ¿no? Pero, pero no, o sea, digo, ya tengo entendido que sí en el, sobre todo pues en el norte del país sí era muy de eso, ¿no? Porque, digo, digo, agarran como costumbres de Estados Unidos y como que se pueden adoptar así, muy así, ¿no? Pero, digo, aquí en Ciudad de México no sé, ahí, yo, ahí, pues tú acá rato me dices Sí, pues ahí están los desfiles. ¿No te has lanzado uno de los desfiles que se popularizaron después de la película de este, del 007, de hecho? Ah, pero ese es el de Día del Muerto, ese es el de Día del Muerto, ¿no? Sí, pero apuérate que aquí, aquí ya. Sí salía la, pinche viejo está hablando de una cosa que pasó hace cinco años. Es que, es que, no, sí, claro. Pero es que yo lo que voy es que aquí, aquí en México, aquí en la Ciudad de México los morros salen a pedir calaverita esos días, güey. Es que aquí como que ya, ya esa cultura se fusionó de alguna manera, porque, pues, ¿qué tiene que ver calaverita con, con Día del Muerto y con Halloween? O sea, ninguna de las tres cosas concuerda en algo directamente. Es que es eso, es como una mezcla, ¿no? Porque, pues, al final es como un día de diferencia y lo mezclan. Si dicen, dame mi calaverita, pues no, que no es. Exacto. Ni Halloween. Sí, truco dulce. ¡Queremos Halloween! Y ya nomás eso gritan los morros, güey. Según yo, yo tierra, sí, ya es de los amargados, este, de 30, que ya nomás están empuntados cada vez que están los niños afuera de su casa gritando eso, güey. Y aquí, como vivo en una colonia bien gentrificada, pues no hay morros. ¿No? Y fíjate que acá más bien, acá se pone bonito eso. A mí sí me gusta tener una bolsa de dulces porque luego llegan y, órale, y se hacen las filitas de los chamaquitos. Y hay unos que sí se avientan unos disfraces bien chidos. Ah, y no se disfraza todo el pedo. Sí, y a la parte de ellos sí me he disfrazado. De hecho, recuerdo que a Junior al cuadrado, su primer disfrazo fue de Chucky. Y ahí sí me fui a buscar. Junior al cuadrado, güey. Al cuadrado. Ajá, es que es... ¿Qué es Junior al cuadrado, güey? Ah, es que es el segundo Junior. ¿Cuál de todos es, güey? O sea, no. Bueno, es que es Junior y, pues, obviamente, no le puedo decir Junior a mis niñas. Entonces, ¿sabes de cuenta qué? A las niñas. Juniors, ándale. A las niñas. Aquí para ahorrar... Con que no me caiga... Ahí está. Bien. Ya nada más vas para la salida, pinche seo. No, ya la pinche puerta está hasta el otro lado, pero ¿qué por la... ¿Por la almena? Ahí está. Míralo. No más quería decir almena, güey. No mames, güey. Sí. La atalaya. No más quería demostrar sabiduría. Sí, a ver. Alcázar del castillo. Descríbenos. Descríbenos qué es almena. Este es de los niveles más difíciles de todo el pinche juego. Y si llegas con Password... El Password te lo dan, pero te dicen, no, ¿sabes cuándo vas a pasar esto con Password? No. Nunca, cabrón. Pues más vale que te rifes. Ahí no lo andes reseteando. Si no, mira, ya valió. Y quiero pensar que traes un chingo de cosas, ¿verdad? Sí traes un buen de cosas. Ok, vale. Por lo menos traes seis vidas, güey. Eso ya es algo. Que de hecho no sé por qué traigo allí este 99 envases, este... Un signo de interrogación. Jamás... ¿Por qué ya lo buggeaste? Porque ya andas buggeando, andas de tramposo, güey. Eh, porque ya le conectaste el Game Gen. Ahorita. Ahorita que no nos dimos cuenta. Game Gen. Aquí caer es una vida, pero... Eh... Si ocupo esta madre... Eh... Creo que sí le puedo... Ah... Quitar. El güey corre como si nada ahí arriba. Eh... Que de hecho tiene dos, este... Velocidades incluso también. ¡No mames! ¡Se cayó! ¡Ibas bien, hijo! Y aquí había un, este... Estaba volviendo a agarrar, güey. Ya estabas a punto. Sígale, 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 sígale. No, pues estoy viendo correr. Estamos viendo. Echale, vamos. Estamos viendo. Estamos concentrados viéndote. Estamos criticándote. No, no es cierto. Estamos ahí. Estamos jugando. Estamos viendo los tips. Es decir, Adrián, estamos juzgando tu habilidad. Estamos juzgándote demasiado, güey. A ver si sí, güey. Es que ya... Ya no traes llaves, creo, eh. ¿Por qué no puedes abrir esa puerta? ¿O te estás...? Ay, ese pinche caballero no te soltaba, güey. Ahí está. Ahí está la llave incluso. No hay boleros. Vientos. Y ahí hay dos. Que aquí ya son prisioneros. Qué triste se ve eso. Ok. Así como que los escenarios son como totalmente aleatorios, güey. O sea, no tiene sentido que... Pero no son, ¿o sí, Zeus? No, o sea, sí tienen que ver. O sea, ahorita tú ya estás básicamente en... Casi, casi en una especie de inframundo ahorita. O sea, digamos que... Sí, ya estamos próximos al final. Es este nivel, otros dos y ya. Vientos, vientos, RFC. Pero... ¿Estás a pasar corriendo otra vez? Sí. Mírale, 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 mírale. Ahí está. Aquí, de volado, de volado, de volado. Corriendo, corriendo. El cambio de dirección sí se ve que cuesta. Sí, es, es... Es más pinche pesado. Hijo de su puta madre, no. No, mami, tiene muchísimo miedo el Zeus, güey. Sí. Es que le quedó del otro lado. Me quedó ese güey. Mi pedo. No hay enemigos para que lo maten. Vas a tener que regresarte. No. Entonces déjalo para el final. Voy a agarrarlo hasta el final. Mi paper. Aquí lo que se hace es volver a tomar esta pendejada. Y te ahorras toda la vuelta que ahorita tengo que ir a dar. Tres. Ok. O sea, lo que hace esa poción, ¿qué es específicamente? Te hace invencible, ¿no? Te hace invencible. Ajá. Ok, ok. Yo ahí lo único que me quedé pensando es por qué abriste todas las puertas. ¿Era necesario que gastaras todas las llaves? Sí. Ok, bueno. ¿Estás chingando, viejo? Déjalo. Para que él haga lo que él quiera. Déjalo. Es un juego. Sí, ya, 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 ya. Perdón, perdón, perdón. Un chiquiticón, güey. Así te vamos a criticar un chingo la próxima que juegues, ¿eh? No, de hecho, sí me critiquen. De hecho, aquí es para... O sea, yo ahorita pedos de llaves no tengo. Ok. Ah, es que eso es lo que yo esperaba que me dijera Zeus. Pues no tengo pedos de llaves. Tengo un chingo, güey. Puedo desperdiciar. Pero no estés chingando, viejo. Sí, casi, casi. Bueno. Es su gameplay, él sabe lo que hace. Ay, esos aullidos de Zeus, ya, ya anda. Ya estás. Ya cuando gruñes, porque sí está, está atacando. Ahí está, ahí está, lo va a dejar matar, lo va a dejar morir, lo dejó morir. Ahí está, che culero. Aquí, sí, es hasta el otro pinche helado, viejo chingas. Te faltan dos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El que dejaste, sí te falta otro. Y aquí no hay como, a ver. O cienes mágicas. Voy a tener que agarrar uno de estos, güey. Aquí no hay como, chingas, pise. Lo mejor se fue con... Con calaco. Con calaco. Garantizar. Chingada madre. Este güey nada más es brincando, güey. Sí, hombre. No lo puedo agarrar, güey. Pues trata de que lo maten las calacas. Ándale. No, trataré de irme por acá. ¿Para qué te regresas, güey? Si el otro no lo alcanzas, güey. Tengo que agarrar al otro, güey. Y la salida está de este lado. Ah, ok. Pero vas a tener que regresar. ¿Todavía traes más pociones para hacer otro calacazo? Pues creo que sí, espero que sí. Ok, porque eso es lo único que... Y ahora me la voy a tener que invitar. Ni pedo. Y aquí es de güey, atínala, atínala al precio. Ahí es, está bien. Ahí está, va bien, va bien, va bien. Ahí no es que no estabas dando espacio. Ahí está, ahí está. ¿Abajo, güey? ¿Está ahí abajo? ¿Está abajo, cabrón? ¿A dónde vas? ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No sufra, no sufra. Esté tranquilo, respira. No, tienes que irte todo de retache. Sí. Ahí está, ya lo logró. Mira, ya, ya. Ya se pasó todos juntos. Ya sacó ahí el foie. No, que no, pinche. La concentración máxima. Cállate, pinche el ex, ve como yo si lo rompo. Así me está diciendo casi, casi. Fíjate que a veces lo que sí funciona es estar bajo presión. Hace que logres cosas bien cabronas, a veces. Ah, mira, se la va a aventar a brinquitos, ¿eh? Ve, tíralo. Ahí está, Ira. Qué obvio. Eso, bien, entonces. Es que este güey se patinda, güey. Sí, es lo que te decía, güey, que el patinado se ve que está bien castroso, güey. ¿Me recuerdas? Sí, ya lo mataron. Güey, desde hace rato se están diciendo tierra, güey. Mejor que se viera muerto, güey. Te dije hace rato, deja que lo maten y me dijiste en él. No salieron, güey. Ahí estaban. No, cómo no, sí estaban las calaveras, güey. Sí estaban, cabrón. Sí estaban, cabrón. Pero bueno, nosotros no decimos nada, es tu juego, güey, es tu gameplay. Es tu juego, güey. Tú sabrás lo que haces, cabrón. Más arribita, güey. Más arribita, güey. Es esta. Ajá, por ahí, lo que, güey. Esto es mero pinche caute, güey, esa madre, güey. Está hasta acá. ¿Tengo que dar la vuelta ahí? No, por abajo. Ah, por abajo. Por ahí, ¿no? Esta, ¿cuál era? Invencibilidad. Invencibilidad para ya irse rápido. Está bien, Riffo. Está bien, muy bien, muy bien, muy bien. Correle, correle, correle. No sabe. Hasta se zambulli, hasta se zambulliéndose en el aso. Ya emputadísimo. No, mames, ya este. Pero ya pasó, ya pasó, ya. Ya nada más es este, este es el jefe. Ya descansa, cabrón, ya. Ahí chingatelo con la calaca, ya, güey. Aquí, ¿cuál es el jefe? Un caballerito. Un caballerito. El demon lord. Demon lord. Güey, me da risa que a todos los jefes le echaron ganas menos al primero, güey. Debería ser el que más le echaron ganas. El primero está cool, era el policía ese. Diche, parece el jefe Gorgor y hecho, este... Aunque sí les debo decir algo, básicamente lo que es este... La forma de los jefes no varía mucho. No, pues no. Ah, pues pero sí. O sea, es un jefe mamadón, así grandote, casi parecido. Nada más le cambian, obviamente, que si es un demonio, que si es un samurai, que si es un robot. Pero sí no se la rompieron tanto. Digo, en el primero, ¿cuáles fueron los jefes? ¿El bebesote o cuál era? El bebesote, ajá. Güey, eso estaba bien random, güey. Yo creo que cuando... Bueno, a mí, la verdad, cuando yo recuerdo que vi el bebesote, a mí sí me sacó de onda. Sí, sí me daba... Me inspiraba un poquito de inquietud. Ándale. A mí me daba miedo, güey, ver un pinche bebesote, güey. Sí, el bebo te da miedo, güey. Y luego ahí, ¿qué te arrojaba? ¿Biberones o qué era? Ya no me acuerdo, güey. La mosiquilla también sí como que te causaba esa ansiedad media gacha. La de... Eh, eh, que está ahí como que... Balbuceando el bebé. Está súper random, el bebé, güey. ¿Sí lo terminaste, Salacran, el de los zombies? No, no mames, son 50, ¿no? Son 50 niveles. ¿55 niveles? Que así es como te lo vendían en la cajita, ¿eh? Es de que sí lo llegué a acabar, pero pues no en consola. Pero sí me acuerdo que un detalle chido era el final, ¿no? Los créditos, era un nivel que ibas encontrando... Eran como oficinas que ibas encontrando a los desarrolladores. Ah, sí. Es que ese juego tenía muchos secretos, de hecho. Tenía niveles secretos y ese era uno de ellos. Para conocer allá a los meros meros. Mira, este sí se lo echó rápido Zeus, ¿eh? Sí. Ahora sí, agarro ritmo. Ya nada más sigue otro nivel y el jefe final. Venga, venga. Venga, venga. Ya no pasa nada, cabrón. Ya casi, ya casi. Digamos que fue un poquito tropezado el inicio de Zeus, pero ya, 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 ya se agarró confianza. Es que esa madre tiene mucho pinche tiempo, güey. Lo supo, lo supo rifar, güey. Ya estás casi, casi, pinche. Y sí, y sí, muy bien, güey. Y sí, fetito. No, pues ya estás en el inframundo ahí, sí, güey. ¿Dónde estás, güey? Ya, ya, ¿qué es eso, güey? Sí, chistes. Ya aparece... Aquí, eh, puedo caer. Es lo de abajo, güey. Ya es nomás un fondo ahí, este... Es este, un Gai-Gas. Ándale, como Gai-Gas. Ya está bien Airbound este pedo, güey. Sí, no. Que por cierto, ¿cuándo le haces gameplay a esa maravilla de juego pinche a la cara? A Airbound. Hijo, es que los RPGs es complicado. Porque son muy largos, güey. Pero si agárrate unos tres archivitos y muestras pedacitos de cada uno, yo diría... Ese luego platicamos. Ese luego platicamos, porque sí, sí valdría la pena, es muy bonito. Ahí este... Pues aquí que tienes que... Es igual, ¿no? Rescatar a... Nada más que ahorita pues tiene flotadita y se puede mover más rápido. Y ya no hay tanto... Es que créeme que cuando se trata de no estar buscando llaves y las chingadas, se vuelve mucho más ágil. Mira, ahí está tu clon, güey. ¿Tu clon? Ahí está el clon del viejo. Ahí está el viejo. Ay, viejito. Ay, viejito, apareces en el juego. Sí, Zeus, vas rápido, vas bien, te faltan tres ya nada más. No mames, está de volada este nivel, güey. No mames, el pasado sí se veía que estaba bien frustrante. Ya está de volada. Sí, o sea, como decía Zeus, si llega sin cosas, sí ha de estar cañón. Porque si se fijaron, él sí está utilizando mucho las pociones. Mira, está llegando a ver cómo los matan el Zeus. Nada más le falta uno, güey. ¿Eh? Estuvo rápido este... Debe de estar por acá. Ahí abajita. Ahí está, güey, ya quedó. ¿Listo? Ah, qué chingados. Nada más a la salinita. La pinche salida está hasta casi hasta el inicio. Pues claro. Claro, te iban a hacer sufrir. Sí, no puede estar tan fácil. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aguas ahí, sí. Ahí está, ahí está. Es que ese... Eso. Ahí está. Ahí está, bro. Ahí estaba un lugar, un caminito donde sí se hubiera podido caer. Estaba medio complicado. No, sí. Este es el pedo de esta madre, güey, que... Ah, la madre, güey. Ahí está el cacodemonio, ahí está, güey. El cacodemonio, sí, güey. Oh, mames, está horrible esa madre, güey. Ya no traes posicioncita, güey. Cártaselo, chinga, con puro balazo. Lo va a tragar, ahí lo va. Pura bala, lo fría, papi. Se quiere lucir, se quiere lucir. Ahí, mira, y esquivando bien, míralo. Ah, está malo. Ah, ya se lo va. Ya, ya. Ya, hijo, ya estoy harto, ya quiero acabar, ya. Siempre los traba ahí arriba. En la de las pastas. Así son las uñas del ex cuando no se las corta, eh. Así se ve, es cierto. Ah, no, mames. Nunca me he dejado las uñas así, pero sí, hace algo grotesco. Sí me lo imagino al viejito, güey. No, qué asco, güey. Juega tanto que sufre. Que ya la uña pica otro botón, ya. No, no, mames. De hecho, yo no soy fan de, por ejemplo, yo veía mucho que algunos de mis amigos se dejaban crecer solamente la uña del meñique, decías. La uña, pero es para otra cosa. Eso es para otra cosa, viejo, no mames. No, pero de todas formas, no mames, se ve gacho, güey, las uñas largas. Bueno, a mí no me gusta, cabrón. La del meñique se la dejan para otras cosas, este, que no podemos decir. Para rascarse de la nariz. Ah, sí, para que alcance. Para sacarse de la masilla del ombligo, güey. Ok. No vayas. Ah, pues ya lo trabó el Zeus, mira. Ya muérete, cabrón. A ver, vente para acá para que te vean. Ándale, ya perdí antes de que. La cara, no mames, está horrible, güey. Está horrible el mono ese, güey. Güey, ni el Zeus está tan feo, y mira que el Zeus sí está bien feo, güey. Qué culero. Pues cuánta vida tiene el culero, güey. ¿Ya? Ya, ya murió, güey. ¿Ya? Oye, por cierto, ya ni dijimos, pero la ciudad donde se desarrolla esta historia se llama la ciudad de Zeus. Ah, no, es cierto, ese es en el otro juego, en el de Gourmet, perdón, me estoy confundiendo. Acá empiezas en Metrópolis, se llama. Metrópolis. Bueno, no mames, qué nombre tan original, eh. No se quemaron, no se quemaron, no idea. Metrópolis. No mames, lo terminó, güey. Ya descansa, güey, respira, por el amor de Dios. Güey, neta, es el pinche gameplay más tenso que he hecho. Se lo ha hecho como cinco, el viejo. Para los Patreons. Oye, pues un gustazo, mi Zeus, te rifaste ahí en los controles jugando Goal Patrol. Bastante, bastante chido. Acaba de dejar una buena moraleja el Zeus, de no se rindan, todo se puede. Esas son palabras que el ex siempre nos dice cuando no puede. Pues nada, bien mejor ni digo, alacrán. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy contento del Zeus y dice el ex que no le va a quitar sueldo, que sí se lo va a pagar íntegro. Se lo va a pagar completo, se ganó su sueldo el pinche Zeus. Móchense con una paleta para el poraje. Un bolillo, güey, acá ese es bolillo, güey. ¿Ya no pasa nada más después de los créditos? No, ya eso es todo. No mames, qué final tan caro. No mames, no, güey. Oye, mi lex, gracias por haber estado aquí con nosotros. Solo para ver que el juego lo hizo Harrison Fong. Harrison Fong. Qué risa, güey. Pero bueno. Estuvo chido, mi lex, una despedida que te avientes ahí. Ah, pues mira, yo contento y yo siento que siempre se valora mucho este tipo de gameplays donde a pesar de que se ve que todo está en contra, se logra salir adelante. Y pues la idea es mucho platicar. Palabras de ese viejo, güey. Vamos a ver, Zeus. Zeus, gracias por haber estado con nosotros. Viejo reflexivo, güey. Parecen palabras de fratecismo, güey. Sí, pues es básicamente eso. No, ya cállese, viejo. Zeus, gracias por haberlo rifado. Bueno, Zeus, estuvo en medio culero. Estuvo dos, dos, tu gameplay. Les guste y va dedicado para todos los patreons. Ah, en Galacrán, gracias por habernos acompañado aquí. Ya basta de reflexiones, vámonos, muchachos, muchas gracias. Vaya, muchachos. Ahí le dijo a Galacrán. En el próximo gameplay. Y fun al lado. Bye. Hasta pronto, muchachos. Bye, bye. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina